¿Te das cuenta? Un nuevo mes, abril. Su palabra misma lo dice. Abril viene del latín aperire, que significa abrir. Abrir de par en par las puertas a Jesucristo, al Señor, a la vida. Del Evangelio de San Juan, capítulo 11, de los versículos 45 a 57. Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Pero otros se fueron a donde los fariseos y les contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y les dijeron, Este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no entienden nada. No caen en la cuenta de que les conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevo mes. Pero este nuevo mes tiene un significado muy especial. Nos abre a la Semana Mayor, a la Semana Santa. ¿Sí? Ya andan recogiendo ya algunas palmas y, bueno, algunos ramos, porque Domingo de Ramos vamos precisamente a decir, Ea, que nos encanta, que vuelve Jesús, que está Jesús, que con Él sí que tenemos vida, que con Él sí que tenemos raíz para vivir. Pues bien, al abrir este mes de nuevo, de abrir, es bueno recordar lo que el Papa Francisco nos dice. Cada mes, para este nuevo mes, el Padre nos propone una intención, el Papa Francisco, oremos, nos dice, por una mayor difusión de una cultura de la no violencia, que pasa por un uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos. Y es verdad. Entonces, ojalá que vaya llegando la no violencia, que los estados se vayan convenciendo de que no es útil seguir usando armas y armas, que lo que hacen es enervar, entristecer y desarmar la vida misma. Pues bien, que en este nuevo mes, que incluye la Semana Santa, oremos para que la no violencia, tan vivida y enseñada por Jesús, forme parte de nuestra existencia. El Señor nos dijo en el Evangelio, he venido a reunir lo que estaba disperso. Así como el Pastor reúne las ovejas, pues así el Señor ha venido a reunirnos. A todos nosotros que tal vez estamos dispersos, entretenidos en tantas cosas, pero quiere reunirnos para que formemos su rebaño y vayamos siempre con Él y tras Él. Nos bendiga el Señor para este nuevo mes. Gratitud de nuevo al Comité Departamental de Cafeteros de Caldas que nos permitió durante esta semana hacer grabaciones de esta hermosa palabra del Señor en este bello lugar. La bendición del Señor en este nuevo mes te acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.